¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 2, un baile, y la verdad que en el capítulo anterior los niveles estaban tan brutales que nos costaba pasar, y eso que hoy vamos a jugar más niveles hard. Y prepárense porque esto va a ser super hard, sí, pero bueno, así que vamos a mandarle los saludos para... Y por qué? Porque ellos son subs antiguos del canal, y espero... ...que les brindamos muchos saludos, exacto, así que vamos a comenzar, y espero que no suframos tanto, así es. Vamos a ver de qué... ¿Star Select? ¿Cómo es eso? ¡Ay no! No, en serio... ¡No! De nuevo... Ya A ver ¿Qué es eso del...? Ah, no entendí ¡No! Pucha, me caí Me caí, en serio, me acabo de caer De nuevo Ah, verdad Tenía esto No, tenía que ser abeja En serio No Pero Ya, perfecto No 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 En serio De nuevo Bien No En serio Uy, ya Perfecto No No En serio No 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 Buena Buena, buena, buena No Pucha Ni siquiera guardé De nuevo No 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 Pero tenía que Fallar No ah ya se ya se, ya se, ya se, ya se, se lo que pasa aquí ah no, jajajaja, era una moneda, era una simple moneda no, ya no importa, que, ah no, tenía que volver al inicio no, no, nuevo, ese, 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 voy a guardar aquí no, no, tampoco no, pero en serio, ya me quiero hacer caso, de nuevo, de nuevo, de nuevo ah ya, era ahí jajajaja ya, ahora sí al fin era eso lo que había que hacer no, tenía que ser abeja no ¿estás por aquí? no ah no, no vale, no, ya no, tampoco funcionó eso no me mató una abeja no sé por qué el creador abuso tanto de la abeja ah no, 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 de nuevo, no, de nuevo a ver no, otra vez ah no, 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 jajaja no ah ya sé lo que pasa aquí yo sé lo que pasa voy a tener que hacerla como se llama es que se me olvida esta cosa ah no 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 hay nada no nada nada tampoco no en serio vamos no no ay 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 ya pero pero no en serio estar select no no estamos súper mal no ya que me mate una abeja no puede ser tienen que ser los dos tienen que ser con jixi no cargue mal mucha guarde mal ay esta cosa no 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 ya vamos de nuevo pero no porque siempre cargo mal de nuevo tengo que hacerlo todo de nuevo jajaja no 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 ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú pares! ¡Tú pares! ¡Tú pares! ¡Ay no! ¿Qué hice? Pero luego... ¡No! Pues es que soy imbécil. Siempre lo hago a lo bruto. Ya. ¡No! ¡No! ¡En serio! Ni siquiera guardé. Ya. ¡De nuevo! ¡No! ¡Me está agobando todo el capítulo este nivel! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor aún! ¡Al fin! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya! ¡El creador abusó demasiado de la abeja! ¡Nooo! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No! No, pero en serio Uy, no Pero No No Ay, pero por qué pasa esto a mi No De nuevo No 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 Pero, pero tranquilízate Ay Ay, pero en serio Ya sé, ya sé, ya sé No Pero Espérate No Ay, no Pero, en serio Ay, pero Pero que fallo No 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 En serio Pero Ay, pero Ya Ya Al fin No 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 ¿No? No No sales No 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 ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Pero espérate! ¿De nada? ¡No, en serio! ¡Pero espérate! ¡No! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Espera! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡No! 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 ¡Es todo cerca! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ahí esta! era mejor así ¡Así! ¡Nooo! No Me tenía que pasar Me tenía que pasar En serio Uy ya Todo de nuevo De cero Ya Espérate No Pero espérate Ya Ahora si Ay Nadie va Por favor No No Espérate Al fin Ya No Pero de nuevo De nuevo Ay Dios Mío No Lo perdí Pero De nuevo Uy no En serio Uhhh Uhhh No Esto Esto es una masacre De nuevo De nuevo Al fin No Vamos Al fin No Y Más Siempre Tienen que ser Abeja Uhhh Ya Uhhh Uhhh El Creador Es un Diabólico Que me pone Abeja Uhhh 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 Y la verdad Que si Y espero Que lo hayan Disfrutado Así que Besitos Niap Para todos Chau 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 ¡Gracias!